Los mensajes que recibieron posiblemente de cuentas de que el dinero se había movido del MT4 a la cartera azul O la mejor persona recibieron mensajes de su cuenta que ya no podían operar en el país Voy a contestar todas esas preguntas entonces vean el video en completo Y bueno antes de continuar quiero darle las gracias a Mr. Adán Ruiz, Bartolo Castillo y Guillermina Porque estuvieron compartiendo la información en lo que estaban recibiendo So gracias por siempre estar informando al equipo entonces vamos a comenzar Entonces primero quiero compartir con ustedes de que hace una semana la compañía mandó un comunicativo Porque si van a haber tres países que están excluyendo de IP Capital ¿Cuáles son esos tres países? Es Rusia por lo que está sucediendo allí Malaysia y Singapur y eso es también por las regulaciones de ese país Esos son los tres países que IP Capital está excluyendo Y en el comunicativo decía de que tienen hasta marzo 27 para retirar su dinero Si es que hay personas que vivían en estos países y quería retirar su dinero Tienen hasta marzo 27 para hacerlo Pero en lo que la compañía estaba y mandó el anuncio de que iba a ser el server update Y también mandó el anuncio que retiren ese capital esas personas en Rusia, Malaysia y Singapur Entonces ayer estaban haciendo el server update ¿Qué es el server update? ¿Qué son los servidores? Los servidores es donde la empresa almacena lo que es la información de cada uno de nosotros Almancena, en qué país estás, en cómo se llama la cantidad de capital que tengas allí Y estaba haciendo un update Entonces cuando hace ese update, como ha pasado con Facebook, con Google Cuando hacen su update, había información que automáticamente el update mandó Entonces hay personas en Estados Unidos y en Latinoamérica, Colombia, Perú, Ecuador Que recibieron un mensaje diciendo de que ya no va a poder operar en ese país Y que retiren su dinero Y lo que hizo el sistema es automáticamente el sistema regresó el dinero de la cartera verde a la cartera azul Pero si viviese en Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador Podemos continuar Sino que cuando el server, los servidores estaban haciendo el update Automáticamente mandó el dinero para unas personas aquí y mandó ese mensaje Pero van a continuar Seguimos operando en Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú Entonces es lo que sucedió Hay personas que no pudieron entrar a su cuenta también ayer porque estaban haciendo ese update Entonces no pudieron entrar a la cuenta O a lo mejor entraron y habían dinero aquí y no aquí Entonces en todo eso Pero ya la compañía ha corregido la mayoría de las cuentas y están terminando hoy Pero si es que tú entras a tu cuenta y ves el dinero aquí Tienes dos opciones La primera opción es poder retirarlo a una cartera Y es tu dinero con tus ganancias La segunda opción y es lo que estoy haciendo es Puedes regresar ese dinero para que siga operando en lo de Forex ¿Ok? Entonces ¿Y cómo vas a hacer eso? Eso es, vas a tomar el capital, tenemos un video Vas a tomar esta cartera azul y vas a moverlo a la cartera verde Hay un video que muestra cómo hacer eso Entonces pueden hacer eso para que su dinero siga operando ¿Ok? Y entonces ya que muevas de esto aquí ya está operando Entonces ¿Qué es lo que va a continuar? Va a continuar las presentaciones que están ¿Qué es lo que va a continuar?